Siempre que el exponente sea de 2 a más, tenemos que igualar a 0, así que este 9 se tiene que trasladar por acá. A ver. Como acá es positivo, pasa para este lado con negativo. Y acá se queda 0 porque el 9 se fue para el otro lado. Como acá hay 3 términos y acá es exponente 2, aplicamos aspa simple. Para x al cuadrado sería x por x. Para 9, a ver, dos números que multiplicados te de 9, 3 por 3 o 9 por 1. A ver, vamos a probar con 9 por 1. Ahora dos signos que multiplicados te de menos, puede ser más por menos o menos por más. Como acá el medio tiene negativo, me conviene que el mayor acá tenga el negativo. O sea, el más por menos es menos. Ahora para comprobar que todo ha sido elegido de manera correcta, vamos a comprobar multiplicando en diagonal. A ver primero, x por más 1, 1x. x por menos 9, 1 menos 9 es menos 8. Como salió exactamente igual a lo que está, todo está correcto. Así que, esto y este otro factor igualamos a 0. Ahora el de abajo. Menos 9 se traslada para este lado y se convierte en 9, o sea, cambia de signo. Ahora por acá. Más 1 se traslada y también cambia de signo, sería menos 1. Dos respuestas. Gracias. 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 Gracias.